¿Qué es la cirugía de la cirugía? Si uno se va a gastar unos pesitos ya, untada, untada, toda la mano. Me fue súper bien, el primer día que salí de la cirugía pensé que iba a estar súper adolorida porque las amigas mías que se la han hecho me cuentan que los primeros cuatro días ni se han podido bañar y yo no, porque yo utilicé esta bomba analgésica y pues para mí es maravillosa. El dolor lo disminuye mucho porque mis amigas, como les estaba diciendo hace un momentito, no se podían ni mover, eran súper encorvadas y no, para nada. Yo derecha sí para pararme o moverme sí necesité ayuda, pero de resto no, súper bien. Y la bomba analgésica la recomiendo mucho.